A menudo las pacientes nos preguntan si los implantes mamarios son para toda la vida, si se pueden romper y en definitiva su duración. El implante mamario de gel de silicona es un dispositivo médico que con el tiempo puede perder sus óptimas propiedades y necesitar por el bien de la paciente un reemplazo. Su duración va a depender de la calidad del mismo, de las características de la mujer y de factores externos. En cuanto a la calidad del implante depende del número de capas y grado de cohesividad del gel. El gel de silicona de alta cohesividad es más compacto y no se deforma. De igual forma estos implantes están fabricados con múltiples capas de cubierta externa que reducen el riesgo de deterioro de la prótesis y fuga de este gel. Factores intrínsecos de la paciente como la respuesta inflamatoria del organismo ante un cuerpo extraño y su estilo de vida hacen que el implante dure más o menos, así como factores externos, instrumentaciones quirúrgicas, mamografías, manipulaciones, accidentes que pueden influir también de forma negativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!